Muy buenas a todos. Bienvenidos al repaso semanal de noticias. Como cada semana, cargado de información. Vamos a hablar de muchas empresas. Algunas de ellas, pues por ejemplo, son Apple, Meta, 3M, Epam, que lanzaba un profit warning, Inditex, que presentaba sus resultados. Y eran muy buenos. O algunas otras empresas, como por ejemplo, Brockfield o Iberdrola, entre otras muchas. Así que si te interesa lo que ocurre en los mercados financieros y quieres mantenerte al día, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo. Y sin perder más tiempo, empezamos. Comenzamos hablando por el gigante Apple, que esta semana, en su conferencia mundial de desarrolladores, presentaba un nuevo producto que fueron sus gafas de realidad mixta. Se llamarán Vision Pro y con este nuevo producto, pues competirá, entre otras cosas, contra las Oculus Quest de Meta. Ahora, costarán, eso sí, bastante más, alrededor de 3.500 dólares. En esa misma sesión se alcanzaron máximos históricos, pero al presentarse estas gafas y sobre todo al conocerse el precio, pues giraron hacia abajo el precio de sus acciones. Aún así, ahora mismo Apple no está muy lejos de máximos históricos. Por cierto, se lanzarán a principios de este próximo año, 2024, y verdaderamente es el primer producto importante que se lanza desde el año 2014, cuando presentaron su Apple Watch. Aquí os he puesto el breakdown de las ventas de Apple. Como veis, tiene un 56% de las ventas de iPhone, que evidentemente es su producto estrella, pero también aparecen otros productos importantes como los Mac, el iPod, los AirPods, que la verdad es que fueron un muy buen lanzamiento y genera bastante dinero para esta empresa, o el Apple Watch. A lo mejor dentro de unos años vemos aquí estas nuevas gafas de realidad mixta y ocupan un porcentaje significativo dentro de las ventas. Después, el 18% restante sería de la parte de servicios. Bueno, aún así el precio parece elevado. También os he recogido qué es lo que dijo Mark Zuckerberg del lanzamiento de estas gafas, porque evidentemente son para competir contra ellos. Y lo que dijo Zuckerberg es que no han presentado ningún avance importante en tecnología que Meta no haya explorado ya, como que no presentaban ninguna novedad potente. Y que su visión de cómo la gente usará el dispositivo no es la que él quiere. También señaló, evidentemente, pues esa diferencia que hay en el precio, ya que las Oculus Quest de Meta, las tres que van a lanzar enseguida, cuestan 500 dólares, que es siete veces menos que los 3.500 que ha dicho Apple que van a costar sus gafas de realidad mixta. Entonces, bueno, veremos cómo evoluciona todo esto, pero parece que tienen objetivos distintos. Meta quiere llegar a un público más amplio y lo que quiere es crear la plataforma, por decirlo así, del futuro. Mientras que parece que lo que quiere hacer Apple es sacar un buen rendimiento económico de estas gafas. Tenemos una noticia también relacionada con Meta. Como veis, Meta presenta herramientas generativas de inteligencia artificial planificadas para sus plataformas. El jueves dio a los empleados una serie de herramientas de inteligencia artificial que estaba construyendo, incluidos chatbot similares a chat GPT planeados para Messenger y WhatsApp, que podrían conversar usando diferentes personalidades. Esto puede ser algo interesante si lo integran en esas redes sociales que pertenecen, como ya sabéis, evidentemente a Meta. Tenemos que hablar también sobre Adobe, una empresa que está remontando bastante bien. Hemos hablado varias veces de esta empresa en el canal. Si os interesa, pues hay varios vídeos. Y parece que abren para empresas la plataforma de guía generativa de Adobe Firefly. Cuando se conoció esta noticia, pues la verdad es que sentó bien y las acciones de Adobe subieron. Bueno, vamos a hablar del gigante del lujo, Louis Vuitton. Y a ver qué os parece esta noticia que seguramente os llamará la atención. Tenemos que Louis Vuitton dice que va a lanzar NFTs. Ya sabéis, estos tokens no fungibles con los que se calentó el mercado estos años anteriores. Pero podría tener sentido. Quiere lanzar NFTs exclusivos con los cuales, al poseerlos, pues podrías acceder a una serie de productos o experiencias únicas. Es decir, que uno de los requisitos para poder comprar, pues a lo mejor en el futuro, algún determinado producto de esta marca, que ya sabéis que es muy exclusiva, ¿no? Es una marca de lujo. Pues va a ser tener uno de estos NFTs que van a costar cada uno 41.000 dólares. No sé qué os parece esta noticia, pero sin duda es llamativa. En caso de que esto salga bien, pues puede ser algo bastante positivo para la empresa Louis Vuitton. Y en caso de que salga mal, pues yo creo que tampoco tiene mucho que perder. Noticia sin duda curiosa. Vamos a hablar también de PAM, ya que presentaba un nuevo profit warning por segunda vez en este año 2023. Y es que parece que las cosas dentro del sector IT, pues no van tan bien. Es cierto que hay empresas que están posponiendo todas estas inversiones en digitalización. Que bueno, es posible que vengan en el futuro. Pero de momento, pues parece que estas empresas van a tener un peor año. Ahora esperan ingresar entre 4.650 y 4.800 millones. Cuando, al iniciar el año, pues esperaban que los ingresos estuvieran por encima de los 5.200 millones. Así que, como veis, han reducido bastante las expectativas. Los beneficios por acción también van a ser menores. Y van a estar en el rango de entre 9,80 y 10,2 dólares. Cuando anteriormente nos habían dicho que iban a estar por encima de 11. Sobre esta empresa y el resto del sector, os hice un vídeo el lunes actualizando la situación. Por si os puede interesar, pues os lo dejo aquí abajo en la descripción. Cuando se conoció esta noticia, como os podéis imaginar, las acciones de PAM cayeron, como veis, desde la zona de 260 dólares hasta la zona de 210. Cayeron casi un 20%. ¿Qué os parecen a vosotros este tipo de empresas? ¿Os parecen interesantes? Ya que parece que va a haber mucha demanda en los próximos años y son empresas que pueden crecer mucho. ¿O por el contrario, como algunos me habéis dicho en otros vídeos, pues no le terminéis de ver la ventaja competitiva? Bueno, me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Por cierto, aprovecho para recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos y valoráis que cada semana esté contándoos la actualidad del mercado, pues podéis dejar un me gusta o un comentario para apoyar el canal y que poco a poco vayamos creciendo y llegando cada vez a más gente. Vamos a seguir avanzando. Tenemos una noticia relacionada con Coinbase, que es un exchange de criptomonedas. Y se hundía bastante esta semana porque la SEC ha demandado a Coinbase por operar sin licencia como lo tiene que hacer un broker tradicional. Este es el segundo exchange más grande de criptomonedas. Y como veis, pues las acciones desde la IPO, desde la salida a bolsa en el año 2021, no han hecho más que caer. Salieron a bolsa, fijaros, a 342 dólares y actualmente ya van por 54. Eso es una caída de más del 80%. Y es que parece que cuando sacaron a bolsa a esta empresa lo hicieron muy bien porque durante esos años el mercado estaba bastante caliente, sobre todo con empresas que todavía no generan beneficios y son una promesa de futuro, todos son expectativas, y pudieron colocarlas a precios muy elevados. Entonces lo hicieron muy bien sacando la bolsa a precios muy altos, pero los accionistas de la empresa o la gente que ha invertido, pues le ha ido bastante mal. Normalmente, cuando hay muchas salidas a bolsa, pues puede ser síntoma de mercado recalentado. Pensar que las empresas que sacan a bolsa, pues esa gente no es tonta y quiere sacarlas a los precios más altos posibles. Entonces, si vosotros veis todas las salidas a bolsa que hubo durante el año 2021, pues fueron muchísimas, un número mucho más alto de la media y eso pudo ser un indicador de que el mercado estaba recalentado. Tenemos también una noticia que salió la semana pasada de la empresa 3M. A ver si hago esta próxima semana un vídeo actualizando la situación. Y es que parece que estaba solucionando alguno de los problemas que tiene. Como veis, 3M llegó a un acuerdo tentativo de al menos 10.000 millones de dólares con una serie de ciudades y pueblos de Estados Unidos para resolver reclamos que tienen relacionados con la contaminación del agua, con esos productos químicos para siempre, que aquí llaman... Bueno, parece que estaría solucionando alguno de sus problemas, pero recordad que 3M tiene un problema gordo que está relacionado con el tema de las demandas para los tapones de los oídos. Hay 200 y pico mil demandas, un número bastante elevado, y no se sabe muy bien cómo acabar todo eso. Posiblemente uno de los motivos por los que el mercado está ahora mismo valorando a esta empresa a valoraciones tan bajas. Tenemos también que hablar de Tesla. Y es que teníamos una noticia importante esta semana relacionada con España. Parece que Tesla está en conversaciones para abrir una nueva fábrica de coches eléctricos y baterías aquí en España, y en concreto en Valencia. Sería una inversión de más de 4.500 millones de dólares y junto a la gigafactoría que hay en Berlín, pues sería la segunda megafábrica que hay en Europa de esta empresa, importante fabricante de vehículos eléctricos, Tesla. Veremos a ver si esto sale adelante, pero sin duda podría ser una muy buena noticia para España. Por cierto, relacionado con todo este tema, pues tenemos que General Motors, que es otro de los gigantes del mundo automovilístico, se unirá a Ford y adaptará el estándar norteamericano de enchufes de carga de Tesla. Otra noticia, pues en este caso positiva para Tesla. Lo que dará a los compradores de vehículos eléctricos de la compañía acceso a esta red de carga de los cargadores de Tesla que la componen ya más de 12.000 cargadores rápidos en Norteamérica. Parece que van a ser el estándar, pues estos turbocargadores de Tesla. Ya os digo, noticia positiva para esta empresa. Tenemos noticia del gigante Amazon y en este caso relacionado con su servicio de suscripción Amazon Prime, que entre otras cosas, pues incluye el contenido en streaming. Te dan acceso a más cosas con esta suscripción, pero una de ellas, pues es como os digo, este contenido en streaming con el que compiten, pues con Netflix, con Disney Plus, por ejemplo. Bueno, pues parece que están lanzando o pensando lanzar un nivel con publicidad que básicamente sería algo similar a lo que han hecho los principales competidores Walt Disney y Netflix. Bueno, esta noticia por parte de Amazon, ya que os he recopilado esta diapositiva en la que podemos ver cómo ha ido evolucionando el negocio de publicidad. Lo podéis ver en naranja y está comparado con Google y Meta, que serían las dos principales empresas relacionadas con la publicidad. Vamos, un negocio está basado en la publicidad que hay en el mundo. Entonces vemos cómo se está convirtiendo en un player importante. Podéis ver la evolución, por ejemplo, en el Q1 del año 2023, en el último trimestre, los ingresos por publicidad de Amazon son de 9.500 millones, comparado con Meta de 28.100 millones y también lo tenemos comparado con Google, que son de 40.000 millones. Entonces veis cómo se está convirtiendo poco a poco en un player bastante importante. De hecho, por ponerlo en comparativa, los ingresos que genera Amazon con la publicidad, ya lo comentamos en su día, ya son superiores a los ingresos que genera todo YouTube. Entonces, ojo, que se está convirtiendo en un player bastante importante. La verdad es que es una gran empresa. Amazon, tenemos que hablar de Shopify, que completa la venta de su parte logística del negocio. Shopify es otra compañía que se calentó bastante en los años previos, donde todas estas compañías que todavía no generaban beneficios, pues subían mucho y después tuvo una corrección significativa. Tenemos que hablar de alguna empresa española, como os había dicho al principio del vídeo, como por ejemplo Inditex, que presentaba unos muy buenos resultados, aumentando un 54% el beneficio del primer trimestre fiscal, hasta los 1.168 millones de euros. Nos dijeron que las colecciones de primavera y verano han sido muy bien recibidas por los clientes. Las ventas crecieron un 13%. Resultados récord de Inditex, que también se iba a máximos históricos. De hecho, el día que presentó resultados subió algo así como un 5 o 6%, y ya os digo, incluyendo dividendos, la empresa está prácticamente ahora en máximos de toda la historia, lo cual es bastante interesante. Una muy buena empresa que tenemos aquí en España. Tenemos Iberdrola, que es otra de las empresas que también me gustan de aquí de España. Lo ha hecho bastante bien a largo plazo, aunque sí que es cierto que opera en un sector regulado y eso puede tener un riesgo, como bien sabéis. Bueno, Iberdrola hará en el sur de Europa la primera planta de amoníaco verde por 750 millones. Permitirá exportar hasta 100.000 toneladas al año de amoníaco verde a partir del año 2026. Tenemos una noticia también relacionada con British American Tabaco. Ya sabéis, este gigante fabricante de cigarrillos, que mantiene sus previsiones de ingresos y beneficios anuales. Y dice que el rendimiento se inclinará hacia el segundo semestre. Eso sí, parece que las cosas no están yendo muy bien en Estados Unidos. Dicen, nuestro desempeño en combustibles estadounidenses ha sido decepcionante. Bueno, esta empresa también os he recopilado porque ha habido transacciones por parte del CEO esta semana. Como veis aquí, a fecha 6 de junio, el nuevo CEO de esta empresa que ya comentamos, pues ha adquirido 10.000 acciones a mercado, que sería unas 257.000 libras, aproximadamente una compra de 300.000 euros. Lo cual, pues bueno, es interesante. Lo cierto es que la valoración de esta empresa, en mi opinión, pues está bastante bien en estos momentos. Es una empresa que paga un alto dividendo y creo que lo puede sostener perfectamente. Y bueno, dentro del sector, junto a Philip Morris, pues yo diría que es una de las mejores. Tenemos también que hablar de Brockfield en este caso, ya que ha anunciado una nueva compra de Network International por 2.760 millones de dólares. Bueno, la compra será en efectivo, nos dicen aquí. Y con esta adquisición, expande su negocio de pagos en Oriente Medio y África. Otra buena empresa que está a valoraciones, en mi opinión, interesantes en estos momentos. Bueno, ya para ir finalizando, tenemos United Health Group, que aumenta el dividendo un 14% hasta los 1.88 dólares por acción. El próximo dividendo será el día 27 de junio para todos los poseedores de acciones a fecha 19 de junio. Esa sería la fecha límite para que os pertenezca a este dividendo, ¿vale? La gente que tenga acciones antes de esa fecha, 19 de junio, pues recibirá ese pago en efectivo. Y bueno, ya que estamos hablando de dividendos, pues haceros mención al vídeo que subí este pasado viernes en el que comentaba dos empresas interesantes que pagan dividendos. Una de ellas es Logista, que es una empresa española, en parte relacionada con el tabaco también, paga un dividendo de más del 7% actualmente. Y la otra empresa se trata de un rate del que hemos hablado alguna vez más en este canal, que es Realty Income. Que bueno, la valoración actual puede ser interesante y paga un dividendo también superior al 5%. Si os interesa echarle un ojo a esas empresas, pues aquí tenéis en este vídeo un pequeño análisis de cada una de ellas. Y nada más, sin quitaros más tiempo, pues me despido ya de vosotros. Recordad que podéis dejar un like para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!